Como parte del proyecto Vías Verdes por las vías de la Revolución, en un tramo del municipio de Atotolilco en Jalisco, por donde pasa el tren conocido como La Guayaba, se encuentra el museo que cuenta con la historia de la llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada. El Museo Cristero, Tren La Guayaba, lleva al visitante a conocer la historia documentada con fotografías y objetos utilizados en este conflicto armado de México, que se registró de 1926 a 1929, entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y católicos. Una de las salas está dedicada a la historia del ferrocarril, La Guayaba, que nació a finales del siglo XIX con el propósito de transportar a la población, así como a comerciantes y productores desde Atotolilco al municipio de La Barca. El proyecto Vías Verdes por las vías de la Revolución, a cargo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, arrancó hace poco más de seis años y puso ejemplo nacional en el rescate de vías férreas en desuso para transformarlas en sitios recreativos, de convivencia familiar y de esparcimiento. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.